Hola, colega. Saludos. ¿Qué hay? Me alegro de verte. Hola, ¿qué tal? Necesito ayuda. ¡Tres, dos, uno! ¡A luchar! ¡No, ni hablar! Debo expresar mi desacuerdo. No. Si estuviera de acuerdo contigo, los dos estaríamos equivocados. Sí. ¡Golpea ahora! ¡Ataca con todas tus farzas! No tengo maná. Me he quedado seco. Tengo que almacenar grasa para el invierno. No es que hiberne ni nada, es solo que me gusta tenerla. ¡Oye! Parece que has perdido peso. ¡Qué horror! Toma un rollito. El viento es poderoso, pero puedes ir a tomarlo. Medita sobre eso. Se dice... Que oso que osa a Sir Jacks por los cuernos esudo será si el Jack está sujeto. Pero no es un dicho muy popular. Sí, bueno, nos va a hacer falta una tortuga más grande. La guerra no decide quién tiene más razón, sino quién tiene más tesón. Se dice... Que los cuernos de elefante no crecen en la boca de un perro. Pero se pueden meter. Ya sabes, un poco de cola, cinta adhesiva, lo pegas y ya está. Se dice... Que errar es su mano. ¡Ja, ja, ja! Estúpidos humanos. Enseña a un hombre a pescar y se alimentará un día. No se alimenta... Me he equivocado. Bah, de todas formas nos inventamos estas cosas. Hasta los viajes de mil kilómetros empiezan con una sola copa. ¿O dos? ¡Ja, ja, ja! Vamos a quedarnos aquí. Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Tu generosidad me abruma. Por favor, quédate aquí. Por favor, no te muevas. ¡Bú, bú! ¡Chuca, chuca, 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 chuca! ¡Bú, bú! ¡Bú! ¡Bú! Faltaría más. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! Necesito sanación. Estoy herido. He buscado mi paz interior por todas partes, pero me conformo con la tuya. Por favor, ven conmigo. Sígueme. Viajemos juntos. Ha sido un honor. Lo pondré en tu cuenta. Ayudar al prójimo forma una cadena de amistad que no se rompe fácilmente. Adiós. Hasta que nuestros caminos se crucen. A la próxima invito yo. ¡Que vivas grandes aventuras!